No iris Los brazos, levanten bien los brazos Los brazos, no los pares de gritar Yo quiero verte bailar, yo quiero verte saltar Yo quiero verte gozar, yo quiero verte Yo quiero verte bailar, yo quiero verte saltar Yo quiero verte bailar, yo quiero verte saltar Yo quiero verte bailar, yo quiero verte saltar Yo quiero verte saltar, yo quiero verte Turn around, start boy, they begin round All town, 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 all round the town All the girl, they don't want to look around now In London, they want a bad boy now In Canada, they want a bad boy now In New York, they want a bad boy now In China, they want a bad boy now In New York, they want a bad boy now Los brazos, levanten bien los brazos Los brazos, no los pares de gritar Yo quiero verte bailar, yo quiero verte saltar Yo quiero verte gozar Yo quiero verte bailar, yo quiero verte saltar Yo quiero verte gozar, yo quiero verte No air this Now here this one Turn around, start boy, they begin round Hot, down, down, down All round the town All the girl, they don't want to look around now En Miami want a big man now En Texas want a big man now En L.A. want a big man now Washington want a big man now Detroit want a big man now Los brazos Levátenme a los brazos Los brazos No lo paren de gritar No, no, no No, no, no No, no, no Los brazos Levátenme a los brazos Los brazos No lo paren de gritar Los brazos Levátenme a los brazos Los brazos Los brazos No lo paren de gritar No, 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 no Now hear this Dem around, fat boy The big and round Up, top, down, top All around the town Of the girl Them gonna wanna look Come on now In London Them want a big boy now In Canada Them want a big boy now In New York Them want a big boy now In Chicago Them want a big boy now In Jamaica You know Them want a big boy now Unis Unis Oh, yeah All right Come on Na, 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 na No ear this ¡Suscríbete al canal!